Estados Unidos está estudiando la posibilidad de enviar un contingente con miles de tropas a la frontera con México para detener la caravana de migrantes procedentes de América Central. Según datos de la agencia de noticias Reuters, el número de soldados desplegados podría superar el millar que se había estimado inicialmente. El Pentágono, por su parte, ha declinado realizar comentarios sobre las cifras exactas. El presidente estadounidense Donald Trump está aprovechando la actual situación de caos en la frontera con México para ganar votos de cara a las elecciones al Congreso del mes que viene. Se estima que el tamaño de la caravana de migrantes oscila entre los 3.500 y los 7.000 refugiados.